Del 17 al 20 de junio tendrá lugar una nueva edición del evento Manilva Pride. La delegada de residentes extranjeros, Laura López, ya mantenía hace unos días una reunión con el presidente de la asociación Be Yourself, Christian Ledon, para llevar a cabo los preparativos de esta cita. De esta manera, el viernes 17 se desarrollará un desfile a cargo de la asociación Adana. Las personas que deseen participar pueden llevar a su propio perro o ayudar a pasear uno de los rescatados. Esta cabalgata comenzará a las 8 de la tarde desde el castillo hacia el puerto de la duquesa. Ya en el puerto el mismo viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, tendrán lugar diferentes actuaciones que harán disfrutar a todos los allí presentes. El sábado 18 de junio en la Plaza de Punta Almina en Sabinillas, a las 2 de la tarde, se llevarán a cabo varias actuaciones y a partir de las 7 dará inicio en la cabalgata y la manifestación del orgullo. A partir de las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, se desarrollarán todas las actuaciones organizadas para esa jornada en el puerto de la duquesa. El domingo 19 de junio, a partir de las 3 de la tarde, dará inicio el denominado Let's Have a Kiki. Centrada en la cultura ballroom y gestada en Nueva York, reivindican la celebración de identidades y expresiones de género. Las actuaciones se seguirán sucediendo a lo largo de este día que culminarán a las 10 de la noche. La Edil Laura López anima a vecinos y visitantes a disfrutar de esta nueva edición de Manilva Pride.